Es como una ciudad fantasma. No hay nadie. Estamos pasando la pandemia terrible del coronavirus. Y es muy grave en Corea del Sur. Somos el segundo país con más infectados. Y estamos en cuarentena ahora. ¡Tayán! Y mis pobres hijos están desesperados. ¡Oh, wow! ¡Wii! Brasila no puede ir a la escuela. Y Tayán no puede jugar afuera. Tengo miedo. Le dicen que el 60% del país contraerá el virus y me da mucho miedo. Todos están en pánico y no sé qué hacer. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Viniste con el perro! Mi nombre es Jihun. Tengo 29 años y vivo en Seúl, Corea del Sur. Vine a cortarme. ¡Sí! Toma asiento. Este año, Devan se mudó a Corea. Se suponía que seríamos felices por siempre. Pero, Devan volvió a Estados Unidos y, bueno, me rompió el corazón. Eres el mejor. No exageres. Cuando Devan volvió a su país, sentí que había fallado. Porque yo no tenía ni nuestro apartamento, ni dinero. Debo cambiar. No sé hacer nada. Debo aprender un oficio, pero me cuesta. Porque eres caprichoso. Un oficio te ayudaría. ¿Parezco un caprichoso? Hago clarividencia hace 18 años. No te interesan los trabajos de esfuerzo. ¿Eh? ¿Cuál crees que sería un buen trabajo para mí? No eres de hacerle caso a nadie. Los de orejas pequeñas son muy caprichosos. Hacen como que oyen al otro, pero no lo hacen. ¿No eres así? Me describiste perfecto. Tienes razón. Debo intentarlo. Vine por un corte y aprendí algo nuevo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Todas listas? ¡Bueno, mamá! ¡Bien! Mi nombre es Devan. Tengo 23 años y soy de Salt Lake City, Utah. ¡Sí! El año pasado fue una locura absoluta. Me cambió la vida. El año pasado vivía con mis papás y criaba con ellos a mi hija Drasila. Y conocí a mi esposo Jihoon en una aplicación de citas. Te ves muy hermosa y yo muy mal. No te ves mal. Al instante conectamos. Y tres meses después vino a Estados Unidos. Quedé embarazada la primera noche que nos vimos. Y dije... Sus papás dudaban de mí. No podía creer lo rápido que Devan se había embarazado. Si yo tuviera una nuera coreana, podría hablarle y pedirle todo lo que quisiera. Pero igual nos dieron su aprobación. Nuestra familia te da la bienvenida a esta familia. Nuestra familia. Estuvo meses practicando esa frase. Y dos meses después nació Taeyeon. ¡Salió! ¡Es muy perfecto! ¡Es muy apuesto! Cuando Taeyeon tenía edad para volar, empaqué las maletas y me mudé a Corea del Sur con el plan de que mis papás llevarían a Drasila unas semanas después. Me ponía muy nervioso que vinieras a Corea. Porque no encontré nuestra casa aún. ¿Y dónde viviremos? Viviremos en casa de mis padres. Y me contó que estaba endeudado por una multa de 15 mil dólares. Mi trabajo... era ilegal. Vendía teléfonos usados. ¿Robabas teléfonos? No los robaba, los compraba. Jihun me aseguró de que su pasado era pasado y que podía contar con él. Así que nos casamos legalmente para solicitar mi visa y mudarme a Corea de forma permanente. Ahora te cargaré en mi espalda. ¿Me cargarás? ¿Sí? Jihun, no me tires. Peso mucho. Peso más que tú. Oh. 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 Oh, m****. Oh. Pero unas semanas después de vivir con sus papás, Jihun no consiguió trabajo para mantener a su familia. Por eso decidí volver a Estados Unidos y le dije que no volvería hasta que se hiciera responsable. ¿Estás bien? Estar de vuelta en mi país es muy duro y difícil, en especial ahora con dos hijos. No grites. No puedo seguir así sola. Jihun me prometió que ahorro mucho dinero y que necesita solo un mes para conseguir un apartamento y empezar a mantener a su familia. Así que con eso en mente, me mudaré otra vez a Corea para siempre. Estos son muy importantes. Porque no quiero embarazarme otra vez. Compré los extra ajustados. Para que, bueno, no vayan a salirse. Porque eso fue lo que nos pasó la otra vez. Y no quiero que pase otra vez. Cariño, ¿aún no terminaste de empacar? No. No puede ser. Mi mamá vendrá a Corea conmigo para ayudarme a instalarme, para conocer el lugar y para hablar con Jihun y asegurarse de que sea el hombre que prometió ser. Minimicemos. Sé que estoy empacando de más, pero no sé si Jihun podrá comprar todo. Sí, es un problema. ¿Convertirás a tu papá en un hombre? ¿Convertirás a tu papá en un hombre? Me preocupa mucho que Jihun no tenga estabilidad financiera. A los 30 debería tener una casa. Y debería tener una cuenta de ahorro importante. Pero no lo tiene. No entiende lo serio y lo difícil que es ser, ah, padre. Yo no estoy en ese país y pude conseguir un apartamento. Yo misma renté uno. Conseguí el apartamento para demostrarle que su mujer puede hacerse cargo de todo. Jihun tiene que madurar y ordenar toda su mierda. Me preocupa irme a Corea porque por ahora no confío en Jihun. Yo confío en que nos quiere, pero no confío en sus finanzas y en sus promesas. ¡Mira! Es papi. Oh, mi bebé. Sonríe. Sí. Sonríe. Jihun y yo acordamos que si me mudo, me quedaré en casa con mis hijos. Construí una vida increíble aquí y renunciar a ella para mudarme a Corea no me gusta. En especial si Jihun no cumple con lo que prometió. Bueno, te quería decir que para la mudanza, mi mamá irá. Sí. Volaré con ella, Drasila y Tae-jan. Es la primera vez que irá a Corea. Y ella siempre dice lo que piensa. Así que se quedará con nosotros diez días. Sí. Bueno, bien. Mis papás quieren conocer a Alicia. No creo que Jihun cumpla con las expectativas de mamá porque las suyas están bien arriba y las de él están más... por el piso. Tendremos este apartamento solo durante un mes. Así que prométeme que conseguirás otro nuevo. Porque yo pagué este apartamento. Hasta ahora soy la única que mantiene todo y que trabaja. Pero es momento de que te responsabilices para que me pueda quedar en casa cuidando a los niños. Dinero, dinero, dinero. Descuida. Ahora tengo un trabajo. ¿Qué haces en este trabajo? Baldosas. ¿Cuánto te pagan? No lo sé. ¿Cómo que no sabes cuánto te pagan si estás trabajando? No tiene sentido. Tres mil, cuatro mil. Pero no alcanza. Debes pensar en la casa, debes pensar en los pañales, debes pensar en todo. No alcanza para una familia de cuatro. Ok, basta. No te quejes. Ahora pagué dos mil por un mes de renta. Quiero que mis hijos tengan una buena vida, que podamos pagar las cuentas y que mis hijos coman. Me preocupa que Jihun me falle otra vez. Jihun, ¿no haces repartos también? Sí, también. Me dijiste que hacías repartos. Tienes dos empleos. ¿Y entre los dos empleos, nada más ganas tres mil? No. Seis, siete. ¿Seis mil o siete mil al mes? Es muy sospechoso que no sepa cuánto gana en total por sus trabajos. Siento que me estás mintiendo otra vez. Necesito que seas el hombre que prometiste y que trabajes. Yo te prometo que pagaré todo. Si me prometes eso, prometo que no, me iré de Corea otra vez. Ok. Es la última prueba que debe pasar. Y si no lo logra, es obvio que no está listo para tener una familia. Estaremos bien. Confía en mí. ¡Gracias! 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 Gracias.